Good, well, better. Observen, good se utiliza para bueno y describe sustantivos. He is a good student. Él es un buen estudiante. Well es muy parecido en su significado, pero describe verbos, adjetivos y otros adverbios. She sings well. Ella canta bien. Está describiendo la acción de cantar. He did the job well. Él hizo su trabajo bien. Está describiendo el trabajo. Mientras que better quiere decir mejor y se utiliza para comparar dos cosas, una mejor que otra. Ejemplo, this book is better than the one I read last week. Este libro es mejor que el que leí la semana pasada. Estos reemplazan al objeto de la acción. Ejemplo, me, you, him, her, it, you para plural y them. Can you give me the books? ¿Me puedes dar los libros? O she loves him. Ella lo ama. Si, me. Le, di, di, de.